25 años han pasado desde la realización de la imagen de la Virgen de la Alegría titular de la Hermandad del Resucitado de la Parroquia de Regina Mundi. Visitaremos su sede canónica, comprobaremos el proceso de restauración realizado por María de Haro y conoceremos los actos conmemorativos de este 25º aniversario. La imagen de Nuestra Señora de la Alegría titular de la Cofrería del Santísimo Cristo Resucitado está de nuevo repuesta al culto desde la pasada semana cuando finalizaba el proceso, la intervención y conservación de esta talla. Una realización del año 1992 del imaginero granadino Antonio Arrelo, su restauradora María de Haro. Buenas noches María. Hola, buenas noches. Estaríamos hablando inicialmente o queremos conocer en qué estado se encontraba la imagen de Nuestra Señora. Pues la imagen, aunque una hora relativamente reciente, porque como has dicho, del año 92, pues sufría bastantes daños. Bueno, tenía sobre todo levantamientos de la capa de preparación y de policromía. Algunos dedos se le habían roto la falange, entonces pues lo habían vuelto a pegar, pero no lo habían colocado en su sitio. Entonces ahí había un desnivel. También tenía muchísima suciedad. En fin, pues lo propio, muchos desgastes, como también tiene besamanos, pues la policromía se ha ido desgastando, del roce. Las partes más sobresalientes, siempre por el borde del manto, también habían perdido parte del soporte y parte de la preparación. Una imagen moderna, una imagen contemporánea, que ataques de insectos, silófagos y demás no presentaban. En principio no ha presentado nada de eso, no, problemas de estructura no presentaban. Bueno, tu intervención. Conocido ya cómo estaba la imagen, por dónde han sido las principales actuaciones que has tenido. Pues lo primero que había que hacer era fijar las partes de las lagunas, los bordes de las lagunas de preparación, que tienen riesgo de desprendimiento y de que se pierdan. Entonces eso se va inyectando cola por todo el borde y se va fijando con una espátula caliente, presionando. Y una vez que se hace la fijación, sobre todo la zona del manto, que era la que más estropeada estaba, pues se arregló la parte de los dedos, aquellas zonas que se habían colocado mal, pues hay que volver a quitar las piezas, limpiar la superficie, colocar una espiga y volver a ponerla en su sitio, de manera que no haya escalón, que casen las piezas perfectamente. Y luego, pues sobre todo el tema de la limpieza, que es lo que más tiempo se ha llevado, porque es una imagen muy voluminosa y, bueno, y luego, pues ya una vez que está todo limpio, estucar las lagunas de preparación, barnizar y la reintegración cromática de las lagunas que tenía. Recordarán muchos gradinos que la imagen originariamente no presentaba esta policromía, y sobre todo la parte del manto. Una intervención del propio autor le llevó a cambiar determinadas tonalidades la policromía. ¿Ha aparecido la policromía original debajo? ¿Se conserva? Sí, la policromía original se conserva. De hecho, en algunas zonas donde se había desgastado la última capa aparecía, o en algunas partes que estaban rayadas. Se ve que el manto en su origen era turquesa y tenía, en vez de presentar el dorado, tenía un ribete con adornos florales. Y, bueno, pues luego decidieron cambiarlo, se pintó de azul y se hizo el dorado. Pero se conserva debajo el original. Estas imágenes que son voluminosas, que son de tamaño grande y que tienen una forma muy ampulosa, como decimos, las manos abiertas, suponen también en la manipulación una serie de consejos que habría que darle a los priostes, a los responsables de la hermandad. Me imagino que se lo habrá dado, ¿no? Sí, claro. Bueno, siempre ya pues que cuando la manipulen que utilicen guantes, porque si no se va desgastando también la policromía. Y, sobre todo, que tengan cuidado, porque ya te digo que las manos, esta tenía dos dedos rotos y esta tenía uno roto, porque quedan a una altura que es muy fácil darse. Y al salir tanto, pues es muy fácil dañarla. A la margen del daño que se puede producir un hermano, lógicamente, es el que se le hace a ella. Es el que se le hace a la imagen, que es también muy excelente. María, más proyectos para el futuro, después de la restauración del señor, que finalizaba en el mes de junio. Me imagino que habrá que seguir mirando por el patrimonio granadino. Sí, bueno, ahora lo que tengo pendiente es un trabajo en la provincia de Almería, pero abierta a todo lo que pueda salir, claro. Te animamos a que sigas trabajando por esta tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el momento también, porque la imagen cumple 25 años en el 2017, vamos a conocer también algunos de los detalles y de las actividades que se van a preparar para esta celebración. Como decía el viejo tango, 20 años no es nada, 25 parece que no es nada, pero la hermandad, en este caso la del Santísimo Cristo Resucitado, quiere celebrar esta efeméride. Son 25 años con la presencia de la Virgen Hermano Mayor Eduardo Yañez. Buenas noches. Buenas noches. Son 25 años, no en este lugar, pero sí en la parroquia, la presencia de la Virgen de la Alegría ya. Sí, efectivamente, 25 años, bueno, de esos 25 la verdad es que la mayoría del tiempo efectivamente ha estado aquí en esta capilla, salvo un tiempo el año anterior, que ha estado en el altar junto al Cristo, pero bueno, precisamente aprovechando movimientos de los titulares en el pedestal con la restauración y tal, pues ahora vuelve otra vez a su lugar en la capilla. Ciertamente la imagen ha quedado de una forma impecable, dispuesta a aguantar muchos años entre nosotros. 25 años y cómo lo va a celebrar la hermandad. Bueno, lo estamos empezando a celebrar ya, de hecho, a ti personalmente te consta que el concurso fotográfico este año pues va dedicado a la Virgen de la Alegría y es la segunda edición que hacemos. De hecho, no sabemos si haremos más. Es verdad que la edición del año pasado fue extraordinaria por el 30 aniversario de la cofradía y tenía como centro al Cristo. Este año, con motivo del 25 aniversario, el centro y el motivo es Nuestra Señora de la Alegría y bueno, estamos muy satisfechos de esa convocatoria, de la respuesta que está teniendo, de las personas que han participado y las personas que han integrado a los jurados y no sabemos si va a seguir. Nuestra idea, desde luego, era que por lo menos estos dos años fuera algo excepcional y este año, pues con motivo del 25 aniversario, la Virgen de la Alegría será la protagonista del cartel. Eso en primer lugar, luego tendremos como acto, yo creo que quizás como acto principal y central el día 22, 22 de abril, el sábado 22 de abril, coincidiendo casi con el 25 aniversario, recordaremos la bendición de Nuestra Señora de la Alegría que fue un 11 de abril. 11 de abril este año prácticamente es víspera de Semana Santa, estaremos nosotros ya trasladados al Sagrario, si no recuerdo mal, pero en nuestro regreso, la tradicional misa de acción de gracias a la Virgen de la Alegría, con el beso a mano, pues tendrá un sabor especial, un sabor de 25 aniversario, recordaremos la ceremonia de la bendición, intentaremos reconstruir la fórmula de esa bendición y un poco recordar esos 25 años. ¿Actividades culturales, salidas extraordinarias? ¿Esas son las preguntas habituales que tenéis en ese sentido? No, salidas extraordinarias no, porque la verdad es que nosotros por una parte no somos muy amigos de esas salidas extraordinarias y luego tenemos las condiciones que tenemos, es decir, que eso evidentemente nos impone. Y como actos culturales, la verdad es que, como se ha juntado con el 30 aniversario del año pasado, salvo lo que es la cuestión del cartel, actividades culturales sí vamos a rematar posiblemente sobre abril-mayo, cuando nos pongamos de acuerdo con María de Aro, a la que hemos visto hace un momento, pues queremos hacer precisamente una conferencia sobre nuestros titulares y, digamos, el proceso de restauración, a raíz del proceso de restauración, pues un poquito la historia de nuestros titulares, cómo se hicieron y cómo han llegado a nosotros, 25, 30 años después, y la intervención que han necesitado. En esa conferencia, pues evidentemente estará María de Aro y nuestra intención sería que estuviera también Antonio Barbero, al cual ya le adelantamos el año pasado este deseo y esperamos que no haya problemas. La verdad es que todavía no nos hemos puesto en contacto con él porque no tenemos fechas cerradas para ese... Eduardo, hay otras actividades en el plano patrimonial que también afectan a la titular o afectan a la hermandad, se está realizando el sin pecado en el taller de su subbarco y también el proyecto de la renovación del misterio con las imágenes secundarias que las vamos a ver este año todavía o qué previsiones tenéis vosotros. Las imágenes secundarias cuando empezarán precisamente a tallarse será cuando acabe esta Semana Santa, efectivamente en el tiempo de Pascua Israel Cornejo ya se pondrá con ella allí en Vales Málaga, en su taller, y se estrenarán, por tanto, sobre el paso de misterio reformado ya en el 2018. Este 2017, como tú bien has dicho, también por esa efeméride mariana, el estreno patrimonial fundamental va a ser ese sin pecado en el que estamos muy ilusionados, que creemos que va a ser una preciosidad por el diseño, gracias al diseño de Benjamín Rodríguez, de Benjamín Rodríguez, y el buen hacer de Jesús Arco y de Alberto Quiroz, que hace la parte de Ofebrería. Tres firmas importantísimas en Granada, Benjamín, Jesús Arco y Alberto Quiroz, que evidentemente están destacando. Muchas gracias Eduardo Iaña, hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo resucitado, por atendernos y por permitirnos asistir un poco ya a la última fase prácticamente de la restauración de Nuestra Señora. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, ya sabéis que es un placer siempre recibiros a vosotros y a quien sea en esta casa, que es la casa de todos, y sobre todo para ver a Nuestra Señora en su estado actual, que creo que ha quedado magnífico. Extraordinario. Pues así es, nosotros nos quedamos y le recordamos que el miércoles próximo algún tema de contenido cofrado aquí en Granada al día. Granada de Moda Granada de Moda es la nueva aplicación que une a todos los comercios de moda y belleza de la ciudad, una app gratuita con la que hacer compras en Granada será más fácil que nunca. Pues ya estamos en este palacete de Gomérez, lleno de gente, cada vez más gente, Valeria, buenas noches. Sí, cada vez más nerviosos también. Mucha gente, muchos amigos. Sí, muchos amigos, muchas personas del mundo de la moda de Granada y de la belleza, que son los que hemos podido invitar en esta noche para que nos acompañaran. ¿Qué es Granada de Moda? Granada de Moda es un proyecto muy bonito, con mucha ambición, en el que hemos puesto muchísimo esfuerzo. Valeria, cuéntamelo, ¿esto es una pasarela? Sí, vamos a... Andamos un poquito. Un poco. Pero primero el derecho adelante. Sí, porque eso... Sí, porque hay que dar el paso bien. Vale, se da el paso bien y ya podemos caminar normalmente, ¿no? Exacto. Pues nada, te decía que Granada de Moda es un proyecto muy bonito que pretende potenciar todo el sector de la moda y la belleza de Granada, lo hemos hecho a través de una aplicación para el móvil, que ya está disponible en Google Play y en Apple Store, creo que mañana ya, para los de La Panzanita. Y bueno, ahí damos la oportunidad a todos, pequeños, grandes, medianos, de estar presentes allí y que sean visibles. Yo decíamos que está muy bien que Granada, la gente de Granada, la gente con ideas, porque tú eres una inventora, porque además ya hemos coincidido en muchas aventuras. Sí, alguna que otra, sí, alguna que otra, sí. La gente de Granada está muy bien que cree, que invente, que se una, que haya sinergia, es una palabra que nos gusta mucho, que hagamos más fuerza, ¿no? Sí, además, yo creo que la unión hace la fuerza, eso es un dicho de toda la vida y ahora mismo, hoy en día hay que hacer justamente eso, reunirnos, unir fuerzas, innovar mucho, a innovar mucho, porque antes se decía que el Internet era el futuro, no, el Internet es un presente, pero inmediato y a tope. Y entonces por eso nosotros hemos tomado esa vía, un poquito la de la innovación tecnológica. Además, siempre, si no siempre, la gente de Granada nos estamos quejando, que no salimos, que no salimos y qué mejor forma que unirnos y buscar compañeros de viaje como tú tienes, uno muy especial. Bueno, yo tengo uno muy especial, un compañero de empresa y de vida. Aquí está Julio. Aquí está Julio, ¿cómo estás? Buenas, Pedro Pablo, ¿qué hay? ¿Contento? Pues muy contento, muy contento y muy ilusionado con el proyecto. Mucho trabajo hasta llegar a este día, crear la aplicación, llamar a todo el mundo, ponerlos de acuerdo. Pues sí, bueno, la verdad es que se la curra un poco más a ella, ¿no? Que yo. Las mujeres siempre se lo curran más que nosotros. Sí, además siempre hay que alejarla un poco, porque el sinólogo, como ya sabes. Eso lo has dicho tú. No, pero es verdad que también tienes más cabezas y son más organizadas. Sí, además ella es súper creativa y entonces está todo el día dándole vuelta a la cabeza, día y noche, se despierta a las dos de la mañana y dice, tenemos que hacer no sé qué y mañana vamos a hacer fotos. Y yo, vale, vale, soy buena. ¿Y desde cuándo lleváis planeándolo, Valeria? Bueno, algo más de un año. Algo más de un año surgió la idea, luego cómo podríamos llevarla a cabo, porque todavía no era justo una aplicación, lo de la aplicación llegó al par de meses, ¿me entiendes? ¿Cómo podríamos dar visibilidad a todo el mundo, darle la misma oportunidad sin que tener que estar, digamos, ligado a nada? Por ejemplo, no estar registrado en una red social, que hay mucha gente que no le gusta publicar su vida en Facebook, por ejemplo, o no tiene Instagram. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues a través de una aplicación donde pueden encontrar todo el mundo. Las tiendas de Granada, los profesionales del maquillaje, la peluquería, los diseñadores, que son muy importantes hacerles visibles, porque hay mucho talento en Granada. Los pequeños artesanos, que tienen unas creaciones maravillosas y que vendan a lo mejor a través de una pequeña página web. Bueno, pues que puedan estar también en esta aplicación, que puedan tener la misma oportunidad de visibilidad y nuestro apoyo, porque también les apoyamos a través de otras acciones. Valeria, me voy a colar en el backstage. De acuerdo, pero con cuidado, que está la modelo. Me va a acompañar Julio. Vale, bueno, no sé si es peor. Vamos para adentro. Julio, ¿ya estamos dentro? Pues sí, ya estamos dentro, en el sitio más bonito de todo el evento, ¿verdad? Están ahí conjurándose, ¿no? Bueno, claro, ya las últimas instrucciones y todos los... nervios, pero seguro que seguro que lo van a hacer muy bien. Hay modelos de todo tipo, altas, más bajitas, las que vemos normalmente y también la nueva tendencia de las curvy, ¿verdad? Sí, la tendencia de las curvy, pero además lo de las curvy, bueno, espérate que te lo explica una de ellas, ¿vale? Recuestrame a Mary, sí. Mary, ¿qué tal? Hola, encantada, muy bien. Explícame qué es el rollo curvy. Bueno, pues el rollo curvy es un poquito abogar por que todo el mundo pueda sentirse a gusto con su cuerpo, sexys, tenga la talla que tenga y que cada vez más diseñadores intenten adaptar la moda a todos los cuerpos, o sea, es alta, bajita, delgada, gorda, como sea. Mary, te dejo porque ahí os están dando las últimas instrucciones, la pasarela está a punto de empezar y vamos a disfrutarla. ¡Suscríbete al canal! A estas alturas es muy probable que haya decorado su casa con un árbol de Navidad, el tradicional portal de Belén, luces de colores o guirnaldas, pero ¿ha pensado en ramas secas, hojas verdes o flores frescas? Carolina Bouquet nos presenta estos elementos de la naturaleza como auténticas y sencillas joyas que darán un toque de distinción, originalidad y aroma a nuestra estancia. Pues con toda una artista granadina que nos encontramos, ella es Carolina Bouquet, experta en diseños y tocados además de decoración floral, Carolina. Sí, hola, buenas. Qué alegría tenerte aquí y tener a tu equipo porque la verdad que es un honor que venga a casa y compartas con nosotros un ratito, te llenes de vida y de colores y de olores. Ya veis, ya veis, y no saben ustedes el aroma que desprende este taller, que por cierto es precioso y en el que haces absolutamente de todo, ya hablaremos de eso largo y tendido ahora. Pero nos vas a enseñar con cuatro o cinco elementos cómo preparar. A arreglo, bueno, para casa vamos a centrarnos en esta época en la que estamos, Navidad, y bueno, y si nos gusta la Navidad, pues igualmente a donar las casas. Yo creo que es un detalle de buen gusto y que nos llena el alma encontrarnos con nuestras florecitas en casa. En esta época del año podemos sacar cosas del campo, de la propia naturaleza y si no, pues nos acercamos a nuestra floristería más cercana y pues consumimos ciertas cosas que nos van a durar mucho. Como por ejemplo, podemos ir al campo y coger granadas, que ya en esta época están un poco abiertas, pero imaginaros qué color más bonito. Falsa pimienta, por ejemplo, ¿vale? Y si nos metemos en cosas más sofisticadas o nos cuesta un poquito más de trabajo, pues podemos conseguir eucaliptos de varios tipos. Este es cinerea, pero bueno, de eucaliptos hay muchísimos. Mira, este otro eucalipto que es que es precioso y quería traértelo porque mira, ves qué bonito, ¿eh? Y eso, sí, sí. Y esto es lo que huele fenomenal y estos son elementos con los que podemos trabajar, que son perpetuos y, bueno, perpetuos, que duran mucho incluso y se pueden secar. ¿El material, lo que decíamos, bien de floristería o bien que podemos encontrar dando un paseito? Claro, sí, 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 sí. Yo creo que los amantes de la naturaleza, si ven este programa, me entienden perfectamente. Incluso mira, te voy a enseñar una hoja de roble. Ya tenemos aquí una composición, como quien dice, totalmente natural, con buen aroma. Y esto nos aguanta cuánto tiempo? Toda la Navidad de seguro? ¿Tú podemos ponerlo en agua o no? Las calefacciones no son amigas nuestras, ¿eh? De las flores, pero si se pulveriza y se saca por la noche al fresquito, pues fenomenal. Podemos seguir cogiendo del campo, yendo a nuestra floristería, de barrio al mercado, pues compramos elementos que pueden venirnos ya cromados, pintados, o nosotros podemos pintarlos igualmente. Compramos un spray y lo hacemos. Yo, el problema del spray es que necesitamos bastante para conseguir ese color, ¿no? Pero vamos por lo demás. Bueno, es un arreglo totalmente de verde, que tiene solamente frutos y ya está quedando mono, ¿no? Está precioso, vamos, ahora mismo está ya. Pues esto nos sigue durando un montón. Esto es Ilex, ¿vale? Que es un acebo, ¿de acuerdo? Hay una variedad de este Ilex, acebo, que es novedosa, que es esta en amarillo-naranca. Normalmente la proporción correcta sería el doble o más de la altura de la base que se va a colocar. Así podemos poner este que es en rojo y hemos hablado del acebo. Y este es el muérdago. El muérdago es el típico que se pone. De ojo tenemos que besarnos. Debajo, ¿lo sabía ahora? Y desearnos mucha suerte. Siempre que veamos un acebo, bueno, tú sabes que estas tradiciones no son nuestras. Pero bueno, para que lo sepamos y lo distingamos. Esto es un parásito, ¿vale? Está totalmente protegido, pero claro, lo que nos compramos nosotros tiene su certificado y todo, ¿vale? Que se puede coger. Esto cortaríamos un poquito también. Que realmente, fíjate tú, lo que yo quiero que veas es que el concepto de... Podemos coger envases, bases que tengamos en casa toda la vida y podemos hacer una composición de tres. No necesariamente hay que hacer el centro por siempre. Mira, te voy a enseñar que está desfasadísimo y es mentira porque está otra vez en auge los claveles. Claro, estos son de una categoría excelsa. ¿De dónde vienen estos clavelos? Mira, pueden venir directamente de Holanda o... Bueno, realmente es que todas las flores vienen de Holanda porque es que el mercado internacional está en Holanda. Pero el cultivo es Colombia-Ecuador, vamos. Tulipanes son flores, estas ya son flores muy de temporada. Porque ahora estamos empezando con las bulbosas, pues un poquito anémonas, ranúnculos, tulipanes, jacintos también. A mí me encantaría que la gente se sensibilizara con las flores, respetara mucho la naturaleza y fuera creando sus pequeñas cositas. Carolina, estas ideas, ¿de dónde te vienen a ti? Tú has hecho muchísimas cosas, un par de carrerillas y tal, y la creatividad, esa vena artística, no ha habido nadie que te la quite, ¿verdad? Hombre, yo que sé tampoco eso, ¿eh? No, hombre, yo... Mira, cuando me decían que era una artista, me... Vamos, yo creo que me sigo violentando, ¿eh? Sí, no, pues que lo eres. Porque son palabras mayores. No, bueno, son palabras mayores, pero que lo eres, hija, así que... Bueno, yo es que disfruto, eso, punto primero. Disfruto y no me cuesta trabajo. A mí, sinceramente, me gusta copiar la naturaleza, llevármela a mi casa, a mi salón, a mi tal, y yo estoy muy viciada en eso. Carolina, te la llevas a tu casa, al salón, a bodas, a eventos, a cualquier parte del mundo, ¿eh? Y nos hace disfrutar a todos muchísimo. Muchas gracias, muchísimas gracias. La primera que disfruto soy yo, ¿eh? Yo te iba a preguntar si tú eras de Holanda, ¿eh? Porque yo te veo como una flor, ¿eh? Pero es Granaina, ¿eh? Soy Granaina, soy Granaina, sí, me encanta, además. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues en www.carolinabuque.com, porque este taller no está abierto del público, ¿vale? Para nosotros sí, para nosotros sí lo ha abierto. Bueno, y para todo lo que quiera me tiene que llamar antes, ¿eh? Pues Carolina Bucé, muchísimas gracias por estar con nosotras. Mucha suerte, felices fiestas y que lo pasen genial. Vale, gracias. Afrontamos ya la recta final de Granada al Día en TG7, pero antes nos vamos a publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!